hola hola mi gente bonita que más que me cuentan hijos espero que lo estén pasando de lo lindo de lo lindo en este día y que en esta oportunidad quiero que me acompañen a escuchar de esta musiquita obviamente siempre les he dicho a ustedes que la influencia de la música mexicana en colombia es muy grande o sea ustedes de verdad no tienen idea de cuán fuerte es esta parte inclusive mucho más que cualquier otra cosa de la cultura mexicana yo creo que de pronto en la cuestión de la comida por ejemplo todavía hay un gran campo por explorar pero definitivamente en la música no así que yo les garantizo a ustedes que si ustedes van a colombia a cualquier rincón de colombia y les dicen oiga cántenme en una cancioncita a una rancherita por ejemplo vicente fernández o de cualquier otro cantante obviamente que les van a cantar a grito de río leones y sabe que mi hijo siente si nos tomamos un guar o nos tomamos una guardia en pico mientras cantamos estas canciones en serio es mucho y eso se ve reflejado también por ejemplo en los reality shows que hacen donde muchas personas muchos niños adultos cantan este tipo de música así que es por eso que quiero que me acompañen hoy a ver este vídeo en el que full fulanito viajero que es un canal muy muy chévere nos hace la recopilación del top 10 de niños colombianos cantando música mexicana como la vieron ustedes a mí me encanta y es que a mí me encanta la música mexicana porque pienso que como que la hacen muy bien como que de verdad le meten ese sentimiento ese ese corazón que tiene que ser así que bueno acompáñenme mijos porque aquí la vaina se puso buena sí 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 se puso buena después de méxico colombia es el segundo país donde más se canta el mariachi y las rancheras este género ya forma parte del catálogo de música popular colombiana y sigue vivo entre las nuevas generaciones hasta el momento en que grabo este vídeo ha habido cuatro temporadas de la voz kids colombia y en todas y cada una de ellas ha habido muchos niños colombianos cantando rancheras y me seleccionar a los 10 que más lejos llegaron en la competencia para hacer este top si nos dejan nos vamos a querer toda la vida yo soy adrián fulanito y ya quiero presentarles a los 10 niños colombianos con el alma más mexicana así que vamos a colombia número 10 jorge andrés capacho jorge andrés nació para cantar rancheras en youtube van a encontrar vídeos donde lo verán cantando música mexicana desde que era un pollito es conocido como el rancherito audicionó a los 9 años en la voz kids y él ya iba con la idea de elegir a fan y lu a quien también le gustan las rancheras lamentablemente fue eliminado en la ronda de batallas pero su audición conquistó a los televidentes y consiguió 6 millones de views número 9 6 millones loren ginet loren es otra niña colombiana que canta rancheras desde bebé y si tenían dudas de que siente afinidad con méxico en youtube encontrarán vídeos de ella visitando nuestro país audicionó a los 8 años en el programa y es conocida como la voz angelical con el que es conocida artísticamente sus ojitos dormilones me miraron otra vez fue eliminada en las batallas por otro niño del equipo maluma pero la gente no se olvidó de ella y su audición fue una de las más apoyadas con más de 7 millones de views patas de rana ajos en costal si quieres verme la siguiente semana dale like y suscríbete al canal número 8 Oscar Ricardo que te pasa chiquillo que te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa su cariño por la ranchera surgió desde que él era un chilpayate los años han pasado ya es un adolescente y sigue cantando rancheras y hasta ahora lo supe de repente cuando ibas a la lista y ella no estuvo presente Oscar Ricardo tuvo una de las audiciones más tiernas del programa porque se emocionó al borde de las lágrimas cuando vio que los tres coaches se voltearon para verlo maluma se convirtió en su mentor y avanzó con él hasta los cuartos de final de la primer temporada número 7 Carolina Cruz Carolina es fan de hueso colorado de la música de Juan Gabriel cantó canciones del vivo de Juárez en todas las etapas del programa han pasado muchos años desde su participación ya es una adolescente y en su canal de youtube sigue cantando canciones de cantantes mexicanos como Chabela Vargas, Lila Downs y Natalia Lafourcade por citar algunos y su equipo con Fanny Lu y llegó con ella hasta los cuartos de final número 6 Santiago Santos Santiago canta muchos estilos pero su fuerte son las rancheras porque es el género con el que más puede lucirse le dedicó sus participaciones a su abuelo Miguel quien ya falleció por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu velo por tus lágrimas y vos me muero él veía en la televisión a cantantes mexicanos de rancheras y pensó que quería ser como ellos entonces yo veía a esos rancheros de México con su traje cantando en tarima y bueno yo dije yo quiero ser igualito a ellos con su simpatía arrolladora ese niño conquistó un lugar en la semifinal de la tercera temporada número 5 Juan Sebastián Juan se dice que él canta desde que estaba en la barriga su mamá le ponía música de los sesentas y setentas y fue así como incluso antes de decir mamá y papá ya cantaba la vikina uno de sus ídolos es Carlos Santana y sueña con conocerlo algún día la vikina tiene pena y dolor Maluma fue su mentor en el programa pero su papá quien también es músico ha sido su mentor en la vida número 4 Angie Vanessa uno de sus grandes sueños era que todo Colombia escuchara su talento pero lo que probablemente nunca imaginó es que los mexicanos también nos emocionaríamos con su talento sus interpretaciones conmueven a todos los que la escuchan y los lleva desde el asombro hasta las lágrimas aunque Sebastián Yatra le bajó el cielo y las estrellas para que lo eligiera ella siguió sus corazonadas y se fue con Cepeda y llegó con él hasta la semifinal de la cuarta temporada Número 3 Robert Farid Robert es un niño muy romántico su género favorito para cantar son las rancheras porque dice que es el que más pasión desborda entre las niñas que lo escuchan uno de sus ídolos es Vicente Fernández al que considera el mejor cantante de rancheras aunque también le gusta la salsa y el género urbano durante todo el programa cantó canciones del regional mexicano y llegó hasta la semifinal como uno de los favoritos de Sebastián Yatra Número 2 David Alejandro Tarapuez David Tarapuez es el niño ranchero de la voz Kids Colombia con el video más visto en la historia del programa su interpretación de Corriente y Canelo suma 38 millones de visitas este niño dio una de las más grandes lecciones de profesionalismo porque a pesar de que se ponía ronco de los nervios salía a cumplirle al público sin que nadie lo notara audicionó con solo 7 años y fue uno de los niños más pequeñitos del programa y con ese talentazo y ese profesionalismo se ganó a pulso un lugar en la semifinal con Sebastián Yatra esta mamá coque cantándole a su perrito es solo para recordarles que si este video consigue 5000 likes les haré otro video con más participantes de programas colombianos cantando rancheras Número 1 Juan Carlos Hernández si nos dejan nos vamos a querer toda la vida este niño me recuerda muchísimo a Miguel Rivera el niño de Coco es alegre es sensible es soñador amoroso y muy talentoso yo creo podemos ver al nuevo amanecer de un nuevo día es conocido como el ranchero de Colombia y paso a pasito fue avanzando hasta llegar a la semifinal junto a Andrés Cepeda si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos y cual creen que es el cantante favorito de Juan Carlos les voy a dar tres pistas audicionó en la voz kids con María María que culpa tengo de quererte María de que tú seas el amor de mis amores la primer canción que este niño cantó en su vida fue La Mochila Azul y cantó en la semifinal El Aventurero no puede ser otro que Pedro Fernández Aventurero yo soy estos niños nos comprueban que Colombia es el segundo país del mundo donde más se cantan las rancheras yo soy Adrián Fulanito y como siempre es un placer para mí acompañarlos en este viaje musical Fulanenses quiero que me cuenten cuál de estos 10 niños fue su favorito y si ustedes conocen a otros participantes de programas colombianos que canten música mexicana para eso están los comentarios por aquí les dejaré otros vídeos que también les van a alegrar el día que la música nos mantenga siempre unidos amén y si mi guitarra oyes llora ¿cuál es el recuerdo? ¿podrán saber si llorar o reír? ay no está muy bueno está muy bueno esto les voy a confesar que a mí me encanta ver ese tipo de programas o sea yo soy de las que me puedo quedar viendo y viendo y eso sí, siempre lloro porque no más que alguien saque la lagrimita ahí o de los jurados o de los niños o de los participantes y ahí estoy yo llorando mi pasión es llorar por extraños como siempre uno lee esos comentarios en este tipo de videos así que pudieron ver y comprobar este cariño y este amor hacia la cultura mexicana especialmente hacia su música como les digo y es que sí, es verdad, hay una influencia muy grande otra cosa, obviamente dependiendo de la zona de Colombia pues esto como que se ve o no se ve tanto yo por ejemplo, para los que saben soy santandereana, mis dos papás son santandereanos o sea yo soy 100% sangre santandereana pero yo crecí en Bogotá por eso es que mi acento es rol o bogotano pero mi sangre pues o sea es santandereana, mijos guerrera chapa adelante entonces como es que es mi hijo ayer a quien nos vamos a dar supuestamente dicen que las santandereanas tenemos un carácter muy fuerte por eso es que lo digo el hecho es que en Santander se escucha demasiada música ranchera, norteña corridos, mejor dicho mucha música popular en general desde que yo crecí crecí escuchando esa música yo me acuerdo que tenía una amiga que decía oiga, me decía pero oiga, es que usted se sabe demasiadas canciones rancheras y norteñas yo le decía pues es que crecí en ese ambiente decía y usted parece mera borracha que solo andara en cantina mía con todas canciones que se sabe pero pues que hace uno que hace uno si así creció al contrario me las disfruto y me gustan así que siempre estaré por ahí dispuestica para que nos tomemos alguito mientras escuchamos esta música tan chévere rancheras, norteñas, corridos música popular música banda que hay que hacer mi hijo que hay que escuchar a mí me encanta y más por el tema de los niños que es que los niños son tan dulces y a la vez tienen esa fuerza en su voz esas ganas de luchar de salir adelante de cumplir sus sueños ay no me encantan este tipo de videos y también me gusta mucho este canal de fulanito así que gracias a él por hacer esos videos tan chéveres vamos a seguir viendo este tipo de audiciones en donde se ven a los colombianos cantando música mexicana a mí me encanta espero que a ustedes también les haya gustado y si tienen algún otro video que me quieran recomendar por aquí lo veremos así que bueno recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribirse a mi canal activar la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col especialmente los espero en mi Instagram donde tengo contenido exclusivo y si quieren saber de qué se trata chisme chisme vayan y lo averiguan por allá nos veremos ahora sí ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito chau chau Gracias.